Hola. Hola. Yo me llamo Paolo Pares. Y yo, Gerardo Alvaro Matillo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Tartas de queso. Tartas de queso. Tenemos el queso gula. Tenemos nata para cocinar para hacer la tarta. Los huevos para ponerlos en la olla. Y también un poco de azúcar. Primero vamos a echarle todos los mezbujes. ¿Empezamos? Empezamos. Vamos a echarle los grifes. Tartas de queso. Tartas de queso. Tartas de queso. Ponles tapas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora empezamos a batirlo, a moverlo. Mira, te voy a ayudar. Poco a poco, os vamos a ir moviéndolo, para que en un ratito lo tenéis todo bien mezclado. Hay que mezclarlo bien, ¿no? ¿Qué os parece? Sí. Mira, tengo una técnica muy fácil. A ver. Mira, chécate. Mira, mira cómo se ha tragado Ángela, batiendo. Parece que no tiene fuerzas. Creo que necesitan una ayuda y él me va a meter en la máquina. ¿Qué has estado? ¿Qué has estado? ¿Mucho tiempo dando vueltas, Paolo? Con lo menos media hora, ¿no?, dando vueltas. Sí, mucho tiempo. Se te va a poner un brazo. A ver cómo tienes el brazo. A ver el brazo. Mira, ese sí que es un brazo bueno, ¿eh? Ahora aquí. Ahí, a ver. Ahora lo metemos ahí. A ver. Vamos a ver cómo lo metemos. ¿Puedes tú solo, Paolo? Claro. Venga. A ver, Paolo. Mira. A ver, Paolo el solo. Pues ya me la va. A ver. Ahí va, ¿eh? Que no me nada. Bien. Muy bien. Que no os falte nada. Muy bien. Ángela. Abrimos así un poco. Y ahora, ¿a dónde va? Al horno. Lo vamos a meter al horno. Lo vamos a meter media hora a 180 grados. Entonces, nada. Oye, les vemos ahora en un rato. Y les explicamos a ver cómo ha quedado, ¿vale? Les enseñamos igual cómo ha quedado. Ahí media horina, 40 minutos, ¿vale? Vale. Es media hora a unos grados. Lo vamos a poner ahí, ¿vale? Para que lo sepan. Y que si quieren hacerlo los chicos, que lo hagan con la ayuda de sus papás. O de un adulto, ¿a que sí? Y para ir siguiéndose en las redes sociales. Que nos sigan, claro. Y en Instagram. Y súbete en nuestro canal. Venga, pues en media horita volvemos. Vale. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. Vamos a hacer el horno. Vamos a meter. Vamos a meter. A meter el horno. Venga, pues vamos a meter. Bueno, oye, ya está pitando, ¿no? Sí. Sí. A ver cómo va. Abrimos. Bueno, 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 bueno. Ya va, tengo buena pinta. ¿Sabes qué hay que hacer ahora? ¿Qué? Dejar otros diez minutos. ¿Dónde? Paolo ha estado comiendo. Mira, ha estado comiendo. Porque hemos estado esperando ahí media hora. ¿Qué es? ¿A que sí? Estaba rico lo que habéis estado merendando. Sí. Bueno, pues ahora lo dejamos diez minutos. Le subimos un poquitín más. Mira, le subimos ya a 200 grados. Ahí. Le reseteamos. Le ponemos otros diez minutines. Y esperamos diez minutos. Bueno, seguimos esperando y merendando, ¿no? Ya. Venga. Bueno, ya hemos llegado al final, ¿no? Sí. Sí. Este es el resultado. Este es el resultado. Oye, tiene muy buena pinta, ¿no? Claro, sí. Claro. Hay que dejar a que se enfríe para poder probarla. Porque ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está? A ver. Tócalo un poquitín. Está muy calitonoso. Pero va a quedar muy, muy, muy rico. La primera receta que hemos preparado. Y entonces, si quieren más recetas, ¿qué tienen que hacer? A ver. Tenemos que buscarnos en las redes sociales. Muy bien. Y que nos lo cuenten. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? A ver. En Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Muy bien. ¿Y en qué redes? Está Síndrome de Contenta. Está Dandux. Está Paodam. Y el último, por mi servidor, pues yo, mi nombre es Pablo Juárez y aún bajo 05. Muy bien. Pues ahí te seguiremos. Gracias. Dar un like. Dale un like. Si le gusta. Y suscríbelos al canal. Y darle a su campanita. Muy bien. Y brindamos. Y brindamos. Para las próximas recetas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego chicos. Muchas gracias. Igual. Hasta luego. Hasta luego.